Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Ay, los brazos! Pero así es como ahí, esforzándolo a ellos que tienen que alabar a Dios. La garganta, hay un coro que dice, ahora te lo voy a cantar.